¿Tú crees que le dé? O sea, le vaya una segunda voz O sea, tú igual no escuchas nada, no es claro, ¿no? Pero está molido, así A la noche lo probamos Ya, como está Ya, entonces ¿Tú crees que le dé? ¿Tú crees que le dé? ¿Por qué es este sueño tan bueno? ¿Tú crees que le dé? 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 Sí, ¿no? Claro, mi atención ¿Estás grabando? Sí Estás grabando Sí Ah jajajaja Claro, lo que no estaba entendiendo era... Ya estamos acá en justo un pan... No, dice... Escúchame No, 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 no...